Hola YouTube, en este video vamos a aprender a ponerle 5 iconos en el Springboard a un iPod Touch o a un iPhone de cualquier generación, jailbreakado, ¿de acuerdo? Vamos a ir al iPod o al iPhone, en mi caso es un iPod y vamos a abrirlo, ¿de acuerdo? Y como veis yo tengo 4 iconos en el Springboard a la pantalla, ¿vale? Vamos a irnos a Zidia, vamos a esperar a que cargue, una vez cargado Zidia, nos vamos a ir a Manage, perdona, bueno a Manage, a Sources, y vais a mirar a ver si tenéis, donde dice Installed Pockets, a ver si tenéis Telesphoria Tangelo, ¿de acuerdo? Que sería esta source, aptsauri.com, si no la tenéis la podéis añadir, dándole a Edit, en A, y escribiendo, pues lo que hemos visto antes, yo ya la tengo, así que cancelo, ¿vale? Nos vamos a ir a Search, como una vez la tengáis, a Search, podéis escribir aquí arriba, File, ¿vale? Vamos a darle a Search, y depende de las usas que tengáis, os van a salir más o menos, ¿de acuerdo? Vamos a buscar de todas las usas que tengáis, esta se llama 5 Column Springboard, Adds a 50 Column to Springboard, ¿de acuerdo? Esta, os metemos, ya que me pone Modify, pero os va a poner a vosotros Installed, vamos a instalarlo, y una vez instalado, pues os va a hacer un Springboard, si no os lo hace, vais a seguir a ajustes, vais a seguir a ajustes, y vais a bajar hasta que veáis este, 5 Column SSD, lo metéis, y lo activáis. Cuando se está activado, os va a hacer un Springboard automático, y solo tenéis que esperar a que el Springboard se haga, ¿de acuerdo? Una vez que el Springboard se haya completado, vamos a activar el iPhone, y ya tendremos 5 iconos en Springboard. ¿Cómo se ve aquí? Bueno, pues nada más, espero que os haya servido el vídeo, suscribiros a mi canal, comentar, puntuar, y bueno, mirar mis otros vídeos para cómo cambiar el reloj por lo que queráis, este también, o por ejemplo, truques como este, para cualquier truco, para cualquier cosa de like, como por ejemplo apagarlo, o en Temporo. Bueno, pues ya sabéis, para todo lo que queráis, RANDEMO 2, en YouTube.